Mi nombre es Guillermo Bardo Dorado Rojas, soy de acá de la cuarta región de La Serena. Mi marca es papayas mané. Hacemos conservas de papaya de diferentes tamaños, ¿cierto? Y jarabe para los postres de papaya, mermelada de papaya. Codonis de Leite es un criadero de codonices japonesas. Estamos preocupados por una crianza responsable y respetuosa de las aves. El sabor en Altagua es un emprendimiento que creamos junto a mi familia. La localidad se llama Altagua, que es zona de Nalca, en Mapudungum. El sabor es porque tenemos aproximadamente 70 recetas en distintos productos. La vida de emprendedores sí es bastante de esfuerzo. Trabajar hasta las 11, 12, desde la 1 de la mañana también. Es un desafío diario. Bueno, este nuevo paso que estoy dando, que es un gran paso junto a Amor Plaza y Toto, espero crecer como pyme. Visualización de mi producto es crecer como microempresa. Estamos con todas las ganas, tenemos todas las plazas de esta nueva etapa. Quiero contarles que en Toto estamos muy comprometidos con nuestras comunidades, especialmente con nuestros emprendedores locales. Junto a Amor Plaza estamos apoyando e impulsando a través de espacios y herramientas para que ellos puedan desarrollar sus productos. En Amor Plaza tenemos un compromiso de largo plazo con el emprendimiento, el que materializamos generando condiciones para que los emprendedores puedan escalar sus negocios y de esta manera aportar a las economías y al dinamismo local. Es así como hoy estamos impulsando una alianza virtuosa con TOTUS para potenciar los negocios de nuestros emprendedores, posicionando y visibilizando sus productos y servicios en una potente red de puntos de venta. Una experiencia súper bonita y espero que realmente esto salga adelante. Quiero dar un agradecimiento por esta tremenda oportunidad que se me presenta, porque es un tremendo desafío que se me viene por delante. Queremos dar las gracias a Amor Plaza y TOTUS por acordarse a los emprendedores y agradecerle también a los profesionales que han puesto su cuota también aquí en este trabajo.